Bueno, Ricardo Buzzi, la sociedad le otorgó más poder político en el reparto en la provincia. ¿Qué va a hacer con ese poder político? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Qué le promete la gente? Honrar nuestras promesas electorales. Nosotros nos hemos comprometido con la comunidad de trabajar fuertemente para reducir el gasto de la política y aplicar los recursos a la comunidad. Obra pública, seguridad, mejor atención a los hospitales. Vamos a ser celosos guardianes de que el Estado empiece a cumplir con su responsabilidad. No puede ser que el Estado aparezca solamente para meterte la mano en el bolsillo y después no te devuelva nada. Así que con el grupo de legisladores que hemos ingresado a la legislatura provincial y más los concejales, que es un número realmente importante, un núcleo duro, vamos a exigirle al gobernador controlarlo y reclamarle que enderece la gestión. Porque está bien, yo lo felicito al gobernador, ha tenido un triunfo contundente, inapelable, pero la provincia está muy mal y eso es así, eso es indiscutible también. Ricardo Buzzi hizo hincapié en una campaña por el tema de la inseguridad que está en el vértice de las preocupaciones de la gente. Ahora viene la otra etapa, decir, bueno, ahora desde la legislatura, ¿qué va a poder hacer Ricardo Buzzi? ¿Qué le promete a la gente? Y vamos a revisar los códigos de procedimientos, vamos a empujar fuertemente para que se empiece a aplicar el juicio oral que ya está previsto, vamos a revisar las sentencias y las actuaciones de los fiscales y de los jueces, vamos a trabajar fuertemente. La doctora Adriana Giannoni, la fiscal Adriana Giannoni, es la personificación de lo que no queremos para la justicia de Tucumán. No queremos más que la justicia se fije siempre en los victimarios y nunca en las víctimas, queremos la justicia que está al lado de la comunidad. ¿Podemos especular que usted podría llegar a pedir hasta el juicio político contra un fiscal o juez que crea que no ha actuado con el celo suficiente, con el profesionismo suficiente? Por supuesto que sí. Porque usted no puede, lo que no puede hacer es hacer un juicio por un fallo, porque siempre hay apelaciones, pero sí, la gente siente que la justicia tiene un nivel de morosidad que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Pero no solo la morosidad, la gente siente que hay connivencia, que es mucho más preocupante. Hay sectores de la policía, sectores de la justicia que han actuado en connivencia con la delincuencia y con el narcotráfico. Si no, no se explica por qué todo el mundo sabe dónde se vende droga en Tucumán y el Estado no hace nada. Hay legisladores comprometidos con la droga, hay denuncias importantes contra jueces que dicen que han ido a Villorquiza a exigir venta de drogas. Estas son cuestiones que han salido los titulares de los diarios y nunca más investigó. Nosotros vamos a seguir esos casos para depurar la justicia, la policía. Nosotros a través de las redes sociales lo hemos puesto. Pareciera que el penal de Villorquiza se legalizó el consumo de droga y los que venden son los que están trabajando para el Estado. Esto es de una gravedad enorme que hay que trabajar sobre ese tema. Yo he notado una falta de acción del Estado en los últimos años que nos ha llegado a esta situación. Hoy Tucumán es irrespirable. Y en el tema policial, ¿qué promete desde la legislatura? Porque usted puede desde interpelar, pedir la interpelación hasta pedir la renuncia o pedir el juicio político incluso a funcionarios que tengan que ver con la inseguridad. Por supuesto que sí. Vamos a trabajar enérgicamente en todos esos problemas que son los que han sido ejes de nuestra campaña y como te dije al principio, vamos a ahorrar nuestros compromisos. La gente nos votó para eso, para devolver... La gente necesita que le devolvamos la tranquilidad que hemos perdido hace mucho tiempo. Y vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros tenemos nuestro firme compromiso a trabajar en ese sentido. Ricardo Busi, los juzgados de paz han sido fuente de malas noticias por los excesos e irregularidades. Y además de eso, el 30% está vacante. Es un tema caliente también en la provincia. Y muchos, casi todos los cargos han sido cubiertos por favoritivos políticos, por amiguismos. Nosotros vamos a exigir que el tema también se acceda por concursos de antecedentes y oposición. Hasta hace poco, bueno, el exlegidor de Siaviagos fue electo concejal de aval de Roselí, pidió licencia y se fue con un pago de favores políticos a un juzgado de paz. Y eso no puede ser. Basta de amiguismos. O sea, ustedes propondrían que sea por oposición y antecedentes, que vayan por concursos. Que en realidad es la famosa meritocracia que tendría que estar generalizada. Y en todos los ámbitos, incluso en la escuela pública, porque viste que ya no hay repitencias, ya no hay amonestaciones, se abandonó la meritocracia. Tenemos que volver a la exigencia, a la responsabilidad, tenemos que volver a los valores que hicieron grandes esta provincia, que no hemos abandonado. No sé en qué momento Tucumán se transformó en esto que es hoy, que verdaderamente es una situación de crisis insoportable. Es que nos fuimos acostumbrando. Y además comenzamos a banalizar los hechos absurdos. Pero ya no hay nada que ocurra en Tucumán que nos asombre. Es verdad. Dígame a usted qué lo ha asombrado en los últimos años. Sin embargo, han pasado cosas tremendas para otras sociedades. Nosotros estamos naturalizando una decadencia que es peligrosa. Al punto tal que legisladores que se han escapado de Santiago Osterio con una bolsa de marihuana, legisladores que están en las redes sociales tomando cocaína, y eso lo hemos tomado como casi gracioso, como jocoso. Y siguen legislando, siguen promoviendo leyes. No puede ser eso. Bueno, hubo asesores de legisladores detenidos por droga también. Sí, sí, sí. Tenemos que realmente transformar Tucumán, pero estructuralmente, con mucha decisión política, con mucha vocación de trabajo. Tucumán está abandonado. La provincia, el Estado se replegó. El Estado no está mezclado en la comunidad, administrando nuestros intereses, velando por nuestra seguridad. Tenemos que recuperar el Estado. Ya basta de tantos ñoquis, tanta campaña política, tantos recursos destinados a obtener un cargo, y empecemos a mirar la comunidad, la comunidad está necesitando Estado. Sí, y además, me imagino yo con grueso de electorado que votó a Fuerza Republicana, lo vota porque Fuerza Republicana también llevó la bandera durante mucho tiempo, desde que nació, de la ejemplaridad. Esto de que el funcionario público debe ser el compendio de los valores a los que aspiramos todos los ciudadanos. Así debe ser. No el mal ejemplo, él nos tiene que dar ejemplo. Mirá, me acuerdo, hay una anécdota del gobierno de mi viejo, uno de los hombres de mayor confianza en mi viejo era el ministro Carlos Quijano, que vos lo conociste. Sí, un hombre de una cultura extraordinaria. Fue sospechado de la comisión de delito, fue sometido a juicio político, logró la absolución en el juicio político, volvió triunfante a la casa de gobierno. Mi viejo dijo, muy bien, Carlos Quijano lo felicito, pero no puede seguir mi gobierno. Porque mi viejo buscaba la ejemplaridad. Y hay que volver a eso, volver a tener funcionarios que sean nuestros referentes, volver a tener un gobernador que sea nuestro ejemplo, que sea nuestro faro, que nos alumbre el camino que tenemos que ser los tucumanos. Hay un tema, un déficit también muy grande en la provincia, que es pensar en cómo hacemos para incorporar al mercado laboral a los 15.000 jóvenes que se suman a la fuerza laboral disponible que tiene Tucumán. Que además están en la etapa productiva, porque después cuando pasa una determinada etapa que no trabajaron, no adquieren la cultura del trabajo. Hay que darle a esto una respuesta. O sea, se necesitan inversiones, se necesita generar trabajo, ver qué habilidades tienen, ver qué demanda el mercado laboral de Tucumán y qué ofrecen ellos. Claro, pero para eso hay que volver a ser una provincia competitiva. Si seguimos teniendo este nivel de gasto público, vamos a seguir pagando este nivel de impuestos. Nosotros necesitamos bajar el gasto político para poder bajar los impuestos y ser competitivos respecto de nuestros hermanos salteños, santiagueños, catamarqueños. No puede ser que venga un inversor nacional o extranjero y elija otra provincia por sobre Tucumán. Nosotros tenemos que ser merecedores de la inversión para poder multiplicar la oferta de trabajo. Pero para eso hay que ajustar el gasto de la política. Yo hacía un comentario con el presidente Macerati el año pasado, no sé si se va a concretar o no, pero había hecho un anuncio cuando el dólar estaba extremadamente volátil que venía a instalarse en la Argentina. Y cuando nos preguntaron por qué, a un directivo dijo, bueno, porque nosotros miramos el país para el próximo 20 años. Y creemos que la Argentina es un potencial donde podemos vender una cantidad de unidades Macerati que nos desharía. ¿Y dónde se instalarían? Dicen tres provincias, Buenos Aires, Córdoba y Salta. Qué pena, ¿no? Es que el empresario busca rentabilidad. Y además provincia seria y provincia que sea competitiva para poder hacer... Claro, busca rentabilidad. Y si vos tenés altos impuestos, estás atentando contra la rentabilidad empresarial. Y tenés altos impuestos porque tenés demasiado gasto político. Entonces hay que empezar, el Estado tiene que ajustarse. No despedir gente, por supuesto, sería un suicida. Ajustar el gasto de la política. El gobierno provincial tiene que tener menos ministerios, menos secretarías, menos direcciones. La legislatura no puede gastar el nivel de gasto que tiene y 80 millones de pesos por año por legislador. Eso se hace a través de los impuestos. Por eso pagamos estos impuestos. Sí, cuando uno va al presupuesto hay reparticiones también que gozan de un presupuesto extraordinario. ¿Vos sabés quién es la Constitución? No quiero nombrarlos porque no quiero ganarme más enemigos, pero hay ministerios o áreas donde uno dice por qué necesitan tanto dinero. Pero además hay una lógica en el Estado. Si Ricardo Busi está frente a una repartición y se le otorga un presupuesto, está obligado a gastarlo. Porque si hace un ahorro después le van a dar menos dinero. Entonces, como nunca nadie cree que le den menos dinero, lo gastan lo que sea. Y a fin de año, por ejemplo, ¿qué ocurre en muchas reparticiones? Comienzan a comprar computadoras nuevas, las tienen nuevas y comienzan a comprar otras y las regalan a colegios todos para usar el presupuesto. Pues es peor que en la década del 90, que no había reelección en Tucumán, el peronismo promovió la reforma de la Constitución. Y casualmente esa convención constitucional ganó el bucismo de la Fuerza Republicana. Y, con lo largo, la Constitución del 90 fue redactada por la Fuerza Republicana. En esa Constitución se impuso una cláusula que establecía la obligatoriedad que se destine el 50% del presupuesto provincial en obra pública. Después vino al Peró y derogó esa cláusula y comenzó la empleomanía y todo este engrandecimiento injustificado del Estado. Y eso, por eso pagamos los impuestos que pagamos. Hay que volver a eso, hay que volver a la obra pública, ajustar el gasto a la política, volver a la obra pública, que es una política keynesiana, que lo hizo Estados Unidos para salir su crisis a principios de 1900, porque eso multiplica el trabajo, moviliza la economía, genera riquezas. Es muy importante la obra pública. Este gobierno abandonó la obra pública porque prefirió repartir dinero para ganar elecciones. Y esa irresponsabilidad, a la postre la pagamos todos los humanos. Y en el tema educativo también tenemos una deuda pendiente. No estamos educando, pensando en el mundo que viene con el impacto tecnológico que va a tener y con las habilidades que va a requerir el mercado laboral que necesariamente va a llegar a Tucumán. Acá hay empresarios de Tucumán, grandes empresarios, portadores, por ejemplo, que recorren el mundo viendo qué tecnología traen para poder depender menos de la mano de obra. Hoy lo están haciendo, no es algo a futuro. Hoy están recorriendo el mundo. Entonces, eso el gobierno lo tiene que pensar. Yo recuerdo el secretario de Turismo del gobernador Romero de la provincia de Salta era Bernardo Horacio Dragón, tucumano. Cuando se va a Romero de Salta, al Perú lo trae Bernardo porque era un funcionario muy exitoso en la provincia de Salta. Pero acá no hizo nada. Y digo esto porque lo mismo pasa con el caso de Lismacher. Lismacher, el ministro de Educación de la provincia de Tucumán, es un hombre muy formado. Sí, una gran carrera. Universidad Excel, no sé quién pudo cambiar esa carrera. Pero no hizo nada como ministro. Quiere decir que no es el funcionario, es la cabeza, es el gobernador el que tiene por ese a su cargo estas situaciones. En el caso de Bernardo Horacio, en el caso de Lismacher pasa eso. Excelentes funcionarios muy formados, pero con poca posibilidad de llevar sus proyectos a la práctica porque el gobernador no atiende esas áreas. Acá hay que volver a la educación, hay que prestar mucha atención a la educación. Tenemos una pésima calidad educativa en Tucumán. Somos, en las pruebas PISA que organiza la Organización de Naciones Unidas, estamos en número 57 sobre 65. Y en este país que está la cola del mundo en materia de calidad educativa, nosotros en Tucumán estamos últimos. O sea, la calidad educativa de nuestros chicos es un horror. Es un horror. A pesar de que tenemos un ministro que es un tipo muy formado. Sin embargo, no ha hecho nada para elevar la calidad educativa. Siempre ponen el acento a la educación, darle estabilidad a los docentes, pagarles puntualmente. Los 180 días de clase. Pero lo cuantitativo por arriba de lo cualitativo. Pero no hay habla de calidad educativa. Porque si los 180 días de clase se enseñaran bien y se le dieran una buena educación. Y además le digamos algo a la sociedad. Los países que han avanzado, nadie tiene menos de 250 días o 220 días de clase por año. Así que les quiero decir que no es ya un mérito. Pero 180 días de clase no es un mérito en sí mismo. El mérito es darle calidad de enseñanza a los chicos. Que el chico... Que aprendan, que se especialicen, que tengan una salida laboral, que, como vos decías, que busquemos cuál es el mercado que podemos explotar y orientemos la educación hacia ese mercado. Sí. Así es. Y el otro tema también, y para financiar el tema de medio ambiente, a mí me preocupa. Me parece que no estamos, no nos estamos preocupando por el impacto que puede tener el cambio climático en una provincia como Tucumán, con una gran riqueza hídrica de oeste a este, con una topografía desafiante, porque, bueno, a ver, no se puede volver a inundar la Madrid. Y puede, Dios nos permita, caer tantos minutos que la borran. Entonces tenemos que comenzar a pensar que hay poblaciones que hay que trasladarlas. Pero además, una pregunta. Y si llegan 5 años de sequía, ¿de dónde vamos a sacar agua? Si no embalsamos. Tenemos diques, pero no embalses para tener agua para época de sequía. Bueno, ahí están las promesas del plan Medgrano, ¿no? El presidente Macri que sedujo a los tucumanos con este tan ambicioso plan de infraestructura que incluía dos diques en sur de provincias muy importantes y que no se hizo nada, lamentablemente. Pero además de diques, embalsan el sistema, porque son obras más pequeñas, pero embalsan agua, la contienen y la liberan cuando uno la... Porque son obras que no dan rédito electoral inmediato porque no se ve... Prefieren invertir en corno cuneta en lugar de esas cuestiones tan estructurales, tan fundamentales para el bienestar de la gente. Son obras de medio y largo plazo y acá estamos acostumbrados a hacer obras electorales siempre. Bueno, Ricardo Busi, felicitaciones por la elección, pero vamos a estar muy atentos a ver qué hace con el poder que le ha incrementado la sociedad en el reparto este después de la elección. Y ese es el deber del periodista, ¿no? Es el tábano en el lomo del buey. Sí, para ver si cumple con usted, porque usted fue muy... Avanzó mucho sobre el tema de lo que va a ser y la gente avaló esa promesa. Y vamos a apoder todo nuestro esfuerzo para no defraudar la comunidad. Muchas gracias, Pedro. Nos despedimos hasta el próximo martes y ya saben, en el interim vamos a estar muy activos en las redes sociales.